¡Ti tiri 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 tiii! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el último vídeo del año y son las 6 y se me va la luz. Así que vamos a ello. Es un vídeo de productos favoritos, maquillaje únicamente, de 2017. Así que vamos a honrar a esos productos que han hecho que nuestro día a día, en los días que los hemos usado, hayan sido maravillosos. Tengo 9 productos y un sacapuntas. Así que vamos a ello. Aclarar que son productos que me han llamado mucho la atención este año. Creo que me he hecho con casi todos este año, pero es posible que con alguno no, porque mi memoria es muy mala. Y no he mirado los vídeos de favoritos y esos de año pasado para no sugestionarme. Así que si se repite alguno, es que de verdad este año ha seguido siendo un súper favorito y esa sensación de que sigue siendo nuevo, ¿vale? De que no está ahí de viejo, de... Hay muchos productos que me encantan, como el Paintball Soft Booker de MAC, brochas no he metido ninguno... Hay varios productos que están en mis básicos, pero no son productos que yo he dicho, quiero usarlo, quiero usarlo, quiero usarlo, ¿qué piche? Voy a contarlo en el orden en que me los aplico in the face. Y el primero sería una prebase, que esta juraría que no es de este año. Obviamente la profesional no es de este año, pero que llegó a mis manos antes de 2017, pero de verdad ha sido un basiquísimo. Como siempre la he utilizado, siempre ha ido mi necesera, aunque me llevase mini tallas de otras cosas y otras cosas no fuesen, esto iba, porque de verdad que noto mucha diferencia cuando me lo aplico por esta zona. Me apasiona, en serio, me encanta y la seguiré usando. El siguiente producto del que quiero hablar son unos polvos, son los Blot de MAC. Lo he enseñado en muchos vídeos y están así. Cuando se me terminen no voy a repetir con ellos, porque tengo muchos polvos que tengo que terminar y sé que si me los vuelvo a comprar voy a volver a terminar estos y no voy a terminar los demás. Y es que me gustan muchísimo, en serio, son unos polvos muy muy finos que no aportan casi nada de color, de hecho creo que solo hay dos tonos. Con la variedad de tonos que suele tener MAC en sus productos, de hecho tiene muy poco porque es que no aportan color. Sellan bien el maquillaje, pero aparte es que natifican, que da gusto. Si tienes la piel grasa, de verdad te recomiendo que los pruebes porque yo me los compré sin probarlo, porque vi muchas reseñas en internet muy buenas. Y en cuanto termine los otros polvos, me compraré estos y unos para sellar la ojera, que son los minerales de MAC. Y ya no quiero más polvos en mi vida, solo estos dos, polvos de maquillaje. El siguiente producto juraría que es de este año, porque además creo que me lo dio Mónica, se lo encargué a ella, que iba a hacer un pedido a Sephora y me lo dio en su boda. Y se casó en marzo. Un colorete de Nars, el Manly, y es un colorete que no dice mucho. Me llamaba mucho la atención, lo mismo, había visto muchas reseñas. Si quería probar un colorete, quería que fuese este porque había escuchado mucho el esparadiario. Total, queda fantástico, a todas las pieles le sienta súper bien y de verdad que me alucina desde el primer momento en que lo utilicé. Vale, termino con rostro y ya voy a ojos que tengo una cosita y a labios que tengo tres. Vale, ok. Obviamente, ¿qué es lo que falta de rostro? Un iluminador. Aunque me ha gustado muchísimo, muchísimo y diría que de mi colección, mi iluminador favorito como es precioso. Es el Beaming Blush porque me parece ultra especial ese iluminador y me encanta. Es reconocer que hay uno que he utilizado incluso más, que me ha sorprendido más aún porque el otro es que ya se le ve la belleza que tiene y que no me esperaba que me fuese a gustar. Lo recomiendo 100% porque cuesta 3€ y es este. Este es el dorado que es el que yo tengo y vi el otro día en primor el rosa y es posible que me lo termine comprando, de pasas que no tenía un mostrador. Es muy, muy, muy bonito. Es el que tengo yo ahora mismo, me encanta, de verdad, me parece precioso. La intensidad muy buena y se puede aumentar y en verano lo he utilizado muchísimo. Por no llevarme a otros iluminadores me he llevado casi siempre este. Me encanta, lo recomiendo mucho y eso, por favor, 3€. Probadlo, es que no creo que os vaya a decepcionar. Para los ojos, como decía, solo tengo un producto y es el lápiz Anden Current de MAC. Es de una línea de lápices que ya solo queda este, han descontinuado todos los demás. Esta semana pasada he estado poniendo fotos en Instagram de las últimas compras que hice en MAC por la MAC Technique y me compré el tono morado que lo iba a descatalogar y es precioso. Yo los conocí ambos el mismo día que me los probé y me hice primero con este. Este lápiz lo he utilizado varias veces y las veces en las que he salido con él me han dicho que tenía los ojos preciosos. En el vídeo me pediste que hiciese el tutorial porque este le había llamado muchísimo la atención. Y a ver a las personas que le he hablado de mi canal y se han metido al lado mía en el canal para ver, han abierto el vídeo donde sacaba este. Llevaba este lápiz y ambas personas han entrado a ese vídeo y han dicho, ostras, qué ojos. Entonces, es que me vuelvo loca, es el que llevo ahora mismo. La luz está muy mala porque de verdad que me quedo sin luz. Yo aquí ya casi que no veo nada. Me encanta, en serio. Y ya tres productos. Lo primero es un lápiz de labio, es el Soap de MAC. Lo he estado utilizando mucho, mucho, mucho porque es prácticamente mi tono de labio pero un poquito más subido, más perfecto, un color más saludable. Y me ha gustado para todos los labiales nude que he estado utilizando porque este año he utilizado muchísimo labiales nude. Y me gusta mucho dura, es muy bueno. Y los otros dos productos son dos labiales nude porque este año ya digo que es que me han alucinado. El primero de MAC es el tono, no lo veo. Honey Love, porque me lo sé, porque si no aquí yo ya no veo un pestiño. Es un mate y por eso he querido meter el otro porque no es mate. Este labial lo he utilizado siempre que tenía los labiales bien, en condiciones que no tenía un poco agrietado ni nada. Y quería un labial, en plan, para salir del paso, para llevar, porque iba a comer y entonces me retocó donde sea. No es mi labial favorito de MAC, pero es que perdí mi labial favorito, era un Vivo Glam. Y como esos ni tienen descuento, ni se pueden coger con Bactuma ni nada, me voy a esperar para cogerlo. Pero en serio que este labial me encanta. Y el que tengo ahora mismo puesto encima del Soap es el Magic One de Colourpop. Es un satin que es mi textura favorita de los labiales de Colourpop. Y este me lo ponía siempre que el labial lo notaba un poquito más seco o simplemente porque no me apetecía un acabado mate, sino un poco más cremoso. Ya no tiene las letras. Este igualmente lo llevo en el bolso. Además cuesta 6 dólares y por tanto no tienes el miedo de que se te vaya a perder como puede pasar con el otro. Tengo varios tonos nude de Colourpop, pero el que más me gusta sin duda es ese. Y bueno, nada más. Espero que la luz no se haya cambiado mucho. Yo creo que ahora mismo sí que estoy un poco más oscura que cuando empecé, pero lo siento mucho que me quedo sin luz. Y es noche buena, entonces tipo... Y nada más. Por mi parte, 12 minutos justos de grabación. Y veo puntitos en la pantalla, por favor, pero que no se vea muy oscuro. Espero que hayáis tenido un año muy 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 bueno, que tengáis mejor entrada aún y que 2018 pues sea un gran año. Para mí, personalmente, 2017 ha sido uno muy 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 bueno. Estoy muy feliz y entro con muchas ganas a 2018. Un besote enorme y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Feliz año! ¡Tú, tú, tú, tú! Esta noche es noche buena y mañana Navidad. Y María va a tener un regalo porque ha sido muy buena. ¡Ey! ¡Dú, tú, tú, tú! ¡Dú, tú, tú! ¡Dú, tú, tú, tú!